Vamos de la Cárdenchosa y vamos hacia Minagloria, esta es mina de florita que os he comentado antes y que estuvieron en explotación hasta hace 30 o 40 años. Vale, ya dejamos la carretera y bueno, vamos por pista de nuevo. La verdad es que el camino está muy chulo, esta pista es muy sencilla, es la pista original que va a Minagloria y bueno, pues todo lo que se ve, todo el valle de esta Sierra de Hornachuelos es una pasada, con su bosque de encinas, la verdad es que es muy chulo. Sobre los pisos, la vivienda de los mineros, sé que muchas están ocupadas, de hecho en internet hay alguna en venta, así que si alguno quiere comprarse un piso barato en medio de la montaña para desconectar, un piso en Minagloria puede ser muy buena opción. Otras creo que están abandonadas, ahora iremos y lo grabaremos. Está el poblado minero, está separado de las minas por unos, bueno, unos cientos de metros y bueno, yo no he estado, pero vamos, tengo ganas de ir y de bichear un poquito por allí. Bueno, esta pista es más estrecha, está chula, con muchas curvitas, muy chula, pero vamos, se aprecia un poco lo lejos que queda la Cardenchosa del poblado minero y entendemos un poco porque terminaron por construir un poblado minero y la gente vivía aquí con su familia, porque es que realmente esto está apartado, esto está apartado. Bueno, pues ya estamos entrando al poblado minero, estos son los pisos del poblado minero. Aquí están estos pisos que están habitados y aquí tenemos estos que están abandonados y esto es el primero de los sitios que quiero ver los pisos del poblado abandonado, que la verdad es que es una pasada. Vamos a verlo y bueno, vamos a disfrutarlo un rato aquí entre todos. Bueno, pues vamos a entrar a uno de los pisos de la mina Gloria, a ver cómo están. Hombre, estarán vandalizados, claro, pero vamos, sitio guapo. Ya ves, esto es un bar. No hemos venido al mejor sitio, porque hemos venido al bar y aquí no había lavadora, aquí se lavaba a mano. Mira con todos los grifos y todas las torropilas. Para lavar. Qué pasada. No, no, vivienda... Aquí para todos los mineros, eh. Amigos, aquí sí, hay una escalera. Los pisos de los mineros, aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. ¡Más bien! Aquí sí. ¡Más bien! Voy con la moto de José, él dice que Bueno, que esta moto es muy pesada Para hacer campo y tal Y le he dicho, mira, déjame un rato Voy a ver qué tal se comporta la moto Y qué tal va Y bueno, sí, se nota un poquito más pesada Que la 800, obviamente Esta zona de las minas Además hay Un antiguo dueño El dueño se ha prestado A enseñarnos un poquillo esto Así que vamos siguiéndolo Va el dueño con un quad Y nos ha informado un montón de cosas Luego os las contaré Pero vamos, muy chulos Bueno, pues estamos visitando El poblado minero Aquí Una de las naves Esta es la nave de los talleres Es la nave de los talleres Que está, pues ya ves cómo está Tampoco Ya ves cómo está Todo reventado Y esa sí la tiene encerrada Todavía está en pie Y la tiene encerradilla Y la tiene encerrada Y la tiene encerrada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.